3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos curés, que tal estamos Neymar Junior Este vídeo, pues, obviamente Va a ser dedicado Al astro brasileño Está sonando con mucha fuerza Que Neymar va a volver al Barcelona En este mismo verano Y las redes sociales Y todos los medios, pues Se están hablando, se están ardiendo Por este tema Ahora mismo, creo yo Que es el tema principal Incluso más que Kylian Mbappé Todos los medios de todo el mundo Sean culés o no Pues están hablando de esta noticia bomba Que para mí Esto sí que sería el verdadero bombazo del verano Y no el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid Yo la verdad es que, como seguidor de redes sociales Pues... Me entero de todo Prácticamente no se me escapa nada Y estoy flipando con muchos culés Al menos es lo que aparentan Aficionados Algunos periodistas Youtubers incluidos Que están poniendo verde a Neymar Y no lo siguiente O sea... Traidor Fiestero No puede volver al Barcelona El Barça no puede cometer El error de permitir Que vuelva a Neymar No sé qué, no sé cuál Y yo sinceramente Pues... Simplemente me dedico a observar Y a leer esos mensajes Y al mismo tiempo Pues... Flipando ¿Por qué tanto odio Hacia Neymar? Es que yo todavía No entiendo Tanto odio hacia Neymar De los culés O de algunos culés Yo no sé Yo creo que todos no son Pero muchos culés Sí que tienen mucho odio Hacia Neymar O sea... Les da asco De que vuelva a Neymar No puede ser Fiestero Traidor Los ha traicionado Incluso lo comparan Con Ousmane Dembélé Y esto obviamente Me sorprende más ¿Cómo pueden comparar A Neymar Jr. Con Ousmane Dembélé Un jugador Que prácticamente Pues ha jugado Tres meses En seis años Y que costó El doble Que Neymar Yo creo que Esa gente Pues O no tiene la información O... O no es sincera O yo qué sé Porque es que no lo entiendo ¿Cómo pueden comparar A Neymar Con Ousmane Dembélé? Recordemos que Neymar Costó exactamente Setenta y cinco millones de euros Fichó Rosé Sandro Rosé En aquel año Y Bartomeu Ha fichado A Dembélé Por ciento cuarenta millones de euros Más diez En variables O sea En total Lo que costó Dembélé La verdad Cifra Del fichaje De Dembélé Son Casi ciento sesenta millones de euros Y ya sabemos La historia De Dembélé ¿Qué nos ha dejado Dembélé? ¿Alguien me puede decir a mí Algún título Que ha dejado Dembélé al Barça Para compararlo con Neymar? ¿Alguien me puede Ahora mismo argumentar ¿Cuántos goles ha marcado Dembélé en seis años? En comparación con Neymar Yo creo que la verdadera traición Es la de Ousmane Dembélé Que se ha reído En las caras De todos los culés Dembélé Sí que nos ha reído En la cara En la misma cara Él Y su agente Sisoko Que después de cobrar Casi quince millones Limpios cada mes Sin jugar Porque ya Lo hemos dicho varias veces Que las sesiones No son fortuitas Son culpa De la vida De la mala vida Que llevaba Dembélé En Barcelona No dormía bien No comía bien Muchas horas a la plane Sin petar A los entrenamientos Mientras que Neymar El fiestero El que acusa a Neymar De fiestero Que no tiene Ni idea Por cierto Ha sido el jugador Más profesional En las dos últimas décadas Del Barcelona Siempre puntual En los entrenamientos Y hasta Xavi Lo ha reconocido ¿Cómo coño podemos Comparar a Neymar Por Dembélé? ¿Cómo podemos Compararlos? Un jugador Que nos ha dejado Goles Magia Espectáculo Ligas Y Champions League Más 225 millones De euros En las arcas Del club Con un jugador Que lo único Que ha hecho Es estar todo el tiempo Lesionado Por su mala vida Y fallar Dos ocasiones Clarísimas Una eliminatoria Crucial Contra Liverpool Mandando el balón A la luna Hostia Que me da coraje ¿Cómo podemos Comparar a esos dos jugadores? Basta de falsedad Basta de falsedad Me gustaría ver La cara De esa gente Que pone verde a Neymar Y no quiere que vuelva Cuando vuelva El crack brasileño Este verano Y marque un golazo En las semifinales De Champions A ver si no Lo van a celebrar A ver si no Lo van a celebrar Hostia Esto es falsedad Ahí lo dejo En fin No soporto la falsedad En referente a la actualidad Del Barcelona Pues Frank Kessier Ya es jugador De la Liga Saudi 15 millones de euros El jugador Está Muy triste Y muy decepcionado Con Xavi Se siente engañado Con el entrenador Del Barça Cree que Que ha hecho Méritos más que suficientes Para seguir En nuestro Querido club Otra venta Que se puede cerrar Hoy también Es la de Lenglet Al Tottenham La directiva Va a aprovechar El viaje De la cúpula Del club inglés Para cerrar Definitivamente La venta Del central francés Al Tottenham Y ahora vamos Al temazo principal Atención A esta noticia Bomba De última hora Una fuente Saudí Muy importante Acaba de informar Que el fichaje De Neymar Por el Barcelona Está prácticamente Cerrado Y se va a anunciar En los próximos días La operación La operación Va a ser la siguiente Neymar Va a fichar Por al ir al Saudi Para las siguientes Cinco temporadas Pero va a jugar En el Barça Dos temporadas Cedido Con opción A tercera El club Saudi Va a pagar Más de la mitad De la ficha De Neymar Que la va a rebajar Y el genio Que ha cerrado Esta pedazo De operación Es nada más Y nada menos Que el agente Israelí Y amigo personal De Jean Laporta Pini Zahavi Y en las últimas horas Se va a reunir Nuestro presis A Laporta Con Xavi Para comunicarle Esta decisión Ya tomada Por el club Me parece Una brutal noticia La vuelta Del crack brasileño Al Barcelona Y referente A sus haters Pues espero Que al menos No celebren Sus goles En nuestro querido Barça Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos cunes No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos